A un año del inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances al 19 de octubre de 2020. Esta obra es proyectada, planeada y dirigida por el Agrupamiento de Ingenieros Militares, y está integrada actualmente por 24 frentes, en los cuales se trabaja de forma simultánea, para avanzar en tiempo y forma en la construcción, entre los que destacan la Torre de Control de Tráfico Aéreo y Servicios de Extinción de Incendios, Terminal de Pasajeros, Pistas Norte, Central, Plataformas y Rodajes, Interconexión Vial Tramo Carretero Santa Lucía La obra lleva un avance general del 40.01%. A la fecha, en este macro proyecto, se han construido más de 2 millones y medio de metros cuadrados, se han trasladado más de 3 millones de metros cúbicos de materiales pétreos, y empleado más de 120.560 toneladas de acero, así como más de 1.100 unidades de maquinaria pesada y 1.200 vehículos. En este año, la instalación aeroportuaria ha generado 46.227 empleos civiles, en los que se destaca la contratación de ingenieros, arquitectos, topógrafos, contadores, abogados, operadores de maquinaria, albañiles, carpinteros, plomeros, herreros, hombres y mujeres, que trabajan incansablemente, siendo este proyecto un detonador del desarrollo de México. A todos los mexicanos, tengan la certeza de que este proyecto de gran infraestructura nacional se concluirá conforme a lo programado. Faltan 518 días de construcción. Gobierno de México El 18 de octubre y los representantes de las compañías darán el reporte de supervisión al presidente de la República y al pueblo de México. Se llevó a cabo la visita del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a las instalaciones de la nueva refinería de Dos Bocas para la supervisión de los avances del proyecto. Al respecto, se informó del avance de la obra en un 24% de su totalidad. También se reportó sobre los trabajos concluidos en la fase 1 correspondiente a cimentaciones e ingeniería de detalle en las 17 plantas de proceso, tanques y esferas de almacenamiento, obras de servicio y obras externas. Se tienen concluidas las pilas para las cimentaciones profundas de las nueve plantas de proceso correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4 asignadas a la compañía Ica Fluor. Y estas plantas ya iniciaron con el levantamiento de construcción de columnas, traves y racks. Los paquetes 2 y 3 continúan en su fase de pilotaje con un avance de 64% y 74% respectivamente, para un total de 7.003 pilas ejecutadas. En lo que corresponde al paquete 4, se avanza en los trabajos de fabricación de inclusiones de grava y concreto, con un avance del 52% y de un 49% en construcción de pilas. En el área de almacenamiento del paquete 5, se han concluido las cimentaciones profundas de 36 tanques verticales con inclusiones y 21 esferas de almacenamiento en pilas. Se trabajan 6 en excavación, 13 en obra mecánica, 1 en proceso de relleno interior de anillo, 11 en el armado de acero y colocación de simbra y 10 en la formación de capa de reparto. Se inicia la colocación de placa de fondo en los tanques TV-90-210, TV-90-211 y se continúa con la entrega de placa para los tanques esféricos. Respecto al paquete 6, se trabaja en el montaje de columnas de estructuras metálicas en edificios administrativos, así como en las instalaciones hidráulica, sanitaria y colocación de cubierta de los edificios satélite y de seguridad, continuando también con la simbra en losa de cimentación y vaciado de concreto en muros del edificio de cuarto de control. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 42.508 plantas de ornato y forestales en el vivero.